Imaginate que te regalan el mejor software que hay y vos intentas instalarlo en una computadora de hace 30 años atrás. Como una T286 de la década del 80 con una entrada de un disquet de 5 y un cuarto. Los que son más de mea sanan que esto es imposible. Es que para poder usar ese software tendré que tener un ordenador, una computadora acorde. Algo así utiliza Jesús en el evangelio de hoy. Dos imágenes, el vino y el odre y un paño con su tela. Es que él se está topando con la reticencia de personas que veían sus acciones o escuchaban sus mensajes. ¿Qué enseñanza podemos sacar para nosotros hoy? Bueno, no es el evangelio el que se tiene que acomodar a nuestras ideas. No, es al revés. No es tu idea de misericordia, es la suya. No es tu noción de justicia, es su noción de justicia. No es tu forma de amar, es la suya. Así que hoy es un buen día para reflexionar qué lugar le damos al evangelio en nuestro corazón. Actualiza tu corazón, no te quedes desactualizado, no te quedes out. Vamos que se puede.